Bienvenidos gente, excelente sábado como lo vieron, les vengo a mostrar esto que como les comentaba básicamente diario en cada video me preguntan sobre que iconos tengo por ejemplo y bueno les voy a mostrar eso, que iconos porque no solo eso, también pueden ver la barra de estado o sea los iconos de la batería, el wifi y la señal, igual son con este estilo IOS entonces aquí pueden ver el sistema de control es compatible totalmente con Hi-Pros como ya se los había comentado vean es con estos tonos oscuros en negro con blanco pueden ver y pues bueno ahí están los iconos las notificaciones, son igual con este efecto blur, este efecto transparente que bueno lamentablemente no está en todos los modelos ya saben que la gama baja pues el S de esto no tiene pues el centro de control blur y bueno probablemente también se vea gris pero bueno se ve bien lo que son los iconos en la barra de estado ¿no? al igual que los iconos pueden ver aquí están los iconos que muchos me preguntan porque igual tienen animaciones como pueden ver en diferentes aplicaciones sobre todo las del sistema, tienen varias animaciones bueno ahí está, se ve bastante bien, igual yo creo que en la gama baja pues no lo tendrán ¿no? aunque yo no tengo un gama alta, tengo un Redmi Note 2S y tengo todas las animaciones, todos los efectos y si no tengo un gama alta, en fin pues esos son los iconos como lo pueden ver son cuadrados con los bordes bastante redondos, se ve bastante bien la verdad como les comento diario me preguntan, les gusta mucho lo que son el pack de iconos ahora este es el tema, ya se los muestro, Double Bip, les recomiendo que lo escriban tal y como está con la mayúscula en la V, bueno en la D y en la V, porque muchas veces no les aparece otra cosa yo estoy en la región de México, así me aparece y el creador, bueno el diseñador, el creador si, es el que están viendo por aquí, ahí está, sigue a aparecer el tema pues cuando lo escriban pues igual pueden buscar lo que es al creador ¿no? que es este y de hecho tienen varios temas igual pues ahí que ha subido ¿no? entonces pues ahí está, ya se los dejo, solo le dan aquí en personalizar y lo aplican tanto en el sistema y en los iconos, pues para que les aplique lo que es el centro de control y los iconos que vean, incluso hasta en la aplicación de temas tiene animación ¿no? y si, es todo por este video, ya no lo hago más largo, creo que ya está bastante bien explicado dejen su like y ahora si, nos vemos mañana, adiós